Bien, vámonos pues con esto Si le dice que le quiera ir a la iglesia ¡Ayúdame con el espalda, me vamos! Si nosotros lo hubiéramos pensado Si te fijas, si te fijas, si te fijas No estaría poniendo mi corazón Lo美 te alegrajla con el quererse tú Y yo no me perdí a mi bouca ¡Ayúdame con el espalda! Yo no te amo Te ganzaste por la vieja Me sentí feliz En el sol trueno Lo tuve, lo tuve, lo tuve Para el cerebro que hears Ahora soy yo, que vive feliz, te voy a mojar, cuando te perdí, después yo te olvidé, te perdoné, y no lo voy a hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Bueno, me器o, me器o más de tu Frühjama, aquí tu hermano, y no lo voy a hacer, ya nada por ti, 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 ya nada por ti. Todos los jóvenes ya se han perdido Ahora sabes que en el no es la vida En el no es la vida Pero no me olvides Ya estoy vencido Para que estoy vencido Pero ahora soy yo Que me olvides de lograr Cuando me desculpe Después, después yo te olvidé Y desde donde Si no puedo hacer Que nada por ti Que nada por ti Que nada por ti Que bueno Y aquí nomás Este aplauso es pa' este Porque cantaré Pero de lo más lindo Ahora vamos a dar un aplauso muy merecido Y muy lucido A ese gran Señor de los teclados Pero vamos a dar un aplauso bonito De verdad se lo merece Vamos pues Si hay algo en especial Y quieran escuchar Y lo tenemos con todo gusto Claro que sí ¿Estamos bien por esta línea? A ver ¿Queremos cambiar de línea? Dicen por acá ¿Quién sabe quién es esta canción? Porque muchas veces Le damos el crédito A los que cantan A los que tocan Pero a veces se nos olvida Quien realmente lo merece Y ese es Polán Uno de los grandes creadores De este Mensaje tan maravilloso Como él A mi manera ¿Cómo lo vamos a contar ¿Cómo lo vamos a contar A los que tocan Sí, me ayuda. El final, ya no se descansear, lo esperaré, seré la muerte, lo sé, si lo sigo tú, te lo diré, sinceramente. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. 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 Mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida.